Este... No, estábamos hablando recién de ahí, cuando estábamos empezando el programa. Le quería... Me quería hacer un tatuaje de mi mujer. Y bueno, me dijeron que un tatuador era... Era muy bueno. ¿En qué parte del cuerpo querías? Acá. Que ya no está. Sí. Uy, qué sé qué. Pará, la mujer sigue, ¿eh? Sí, sí, ya no está. Bueno. El tatuaje. El tatuaje. Me lo... Me lo... Me lo decía que no se parecía en nada. Nada. No se parecía. Por lo menos de acá no se veía. No, no se parecía en nada. Ah, el tatuaje. Uy, ¿a quién hicieron? Y bueno, me lo tuve que... Me lo tuve que tapar y después sí. Después fui a un... A un gran tatuador y... Y pido pará. Le mando un saludo y me lo hizo perfecto. Pero la primera vez, ¿qué pasó? No salió. La primera vez me mandaron, ¿no? Que Londres, que esto, que lo otro. Y me hizo un cachivache increíble. No. Y bueno, lo tuve que tapar. Eh, pero la cagada se la mandó el tatuador, ¿no? Claro, es verdad. No está mal lo que dice Rada. Pero vos llegaste y le dijiste a la tarde... Che, mirá. ¿Te gusta? No, no me dijo que es. Ella te dijo... ¿Estás con otra? ¿Quién es? Te veo, le veo más caras, ¿eh? Le veo un par más, tiene mucha. Está mi hija, mi mamá y... Ah, mirá vos. Igual para mí estar con... Perdón. Sí. Pero estar con alguien que tiene tatuado a su madre en un momento íntimo me da cosa. A vos. A chiquitito. Pero... Se lleva bien. Pero es como... ¿Entendés? Es como... Es raro. Es en el brazo. Es raro. ¿Estás viendo a tu suegra ahí mientras...? Y sí, boludo. Estás la suegra mientras estás ahí. Excelente, está muy bien. Pero bueno, no son temas míos, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, pero lo tapaste directamente. Sí, sí, sí. Y después lo tapaste bien. La fe quedó bien y después sí. Bien, excelente. No, está bien. Pero te da razón Rada, no fue tuya. Bien, Nati.